La ciudadanía copa las calles. Estamos celebrando en Asunción. Se aprovechó la víspera del Día del Niño por lo que un importante número de ponencias fueron para los más chicos. En la agenda pautada para este miércoles estaban actividades culturales, conciertos y ferias artesanales. En la plaza Oleari se llevó a cabo una feria de libros. Las familias se apoderaron de las calles y por la gran concurrencia de personas, volvieron peatonal la zona. Gran parte de estas iniciativas se llevaron a cabo sobre Palma y Estrella. Entre otros atractivos estaban el recorrido por el casco histórico y el principal protagonista fue el renovado Panteón de los Héroes que de seguro llenará las redes sociales por la cantidad de jóvenes que se acercaron para sacarse una selfie delante del edificio. La buena música se adueña del Centro. Celebramos en Asunción.